Muy buenos días, con el gusto de saludarles y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 38, fracción 11, 40, fracción cuarta y 42, numerales 2, fracción cuarta, 4 y 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4, numeral 1, inciso A, 6, 9, numeral 1, 10, 14, numeral 1, incisos A y B, 15, numerales 1 y 3, 17, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 del Reglamento de Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y en términos del Acuerdo YEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, se convocó a consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE del Consejo General de este instituto y se invitó a las consejeras electorales y a la Secretaría Ejecutiva, así como a la presidencia de este instituto y a las representaciones de los partidos políticos, a fin de celebrar sesión ordinaria. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, numeral 1 del reglamento de comisiones del Consejo General, solicito a la Secretaría proceda, por favor, a pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera presidenta. Maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Maestro Guilfido Almarazza Antibáñez. Presente. Gracias. Consejera Presidenta Anaime Enrique Sustrada. Presente. De igual manera, consejera, me permite informarle que nos acompañan las representaciones de los partidos políticos por el Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, José Manuel Luis Vera. Presente. Secretaría Técnica. Presente. Consejera Presidenta, esta secretaría se permite informarle que existen por un lugar para sesionar. Muchas gracias, secretaria técnica, consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 11 horas con 23 minutos del día 28 de febrero de 2022, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la secretaría para que se sirva a poner a consideración de esta comisión el proyecto del orden del día. Por favor. Con su autorización, consejera, la presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno tenemos aprobaciones, en su caso, de los proyectos de actas de sesiones de instalación extraordinarias y extraordinarias urgentes de fechas 12 y 22 de noviembre, 10 y 14 de diciembre del 2021, 14 y 27 de enero y 12 de febrero del 2022. Dos, informe que rinde a la secretaría técnica de la comisión permanente de organización y capacitación electoral y vinculación con el INE. Tres, asuntos generales. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien desea hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaria técnica someta por favor a votación el proyecto del orden del día. Solicito a la consejera y consejeros integrantes manifestar en votación económica. Si es de aprobarse el proyecto de orden del día, vuestra su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, síguense a levantar la mano. Muchas gracias. Consejera, presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votación. Muchas gracias, secretaria. Consulto a ustedes, consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos. Con fundamento en el artículo 18, numeral 1, inciso G, del reglamento de comisiones del Consejo General del IEPCO, les consulto si desean incluir algún punto en el apartado de asuntos generales. Al no haber intervenciones, le solicito a la secretaria técnica, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Antes de continuar con el desarrollo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión la dispensa de la lectura del punto número 1 del orden del día, que fue brevemente circular. Proceda con su consulta, secretaria. Gracias. Solicito a la consejera y consejeros integrantes de la comisión manifestar en votación económica que se aprobase la lectura, que aprobase la dispensa de la lectura del punto número 1 del orden del día consistente en los proyectos de actos de sesiones de instalación extraordinarias y extraordinarias urgentes de fechos 12 y 22 de noviembre, 10 y 14 de diciembre de 2021, 14 y 27 de enero y 12 de febrero de 2022. Por favor, quienes se estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Gracias. Consejera, presidente. Esta secretaria le informa que la dispensa de la lectura solicitada ha sido aprobada por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretaria. Continúe, por favor, con el empresario del orden del día. Gracias. Antes de continuar, consejera, presidenta, me permito informarle que se ha unido a esta sesión el licenciado Ernesto Gabriel Pérez Casca, representante del partido político Morena en actos de que obre en actos de sucesión. Gracias. Bienvenido. Como punto número 1 tenemos aprobación y en su caso de los proyectos de actos de sesiones de instalación extraordinarias y extraordinarias urgentes de fechas 12 y 22 de noviembre, 10 y 14 de diciembre de 2021, 14 y 27 de enero y 12 de febrero de 2022. Esta cuenta. Gracias, presidenta, secretaria. ¿Ya votamos estas de las actas? No, estamos, digamos, en el punto número 1. Lo que habíamos aprobado era la dispensa de estas actas y estamos en el punto número 1. Perfecto, muchísimas gracias. Consulte la votación, por favor. Consulto y sesión. Consejera y consejeros integrantes, se consulta si son de aprobarse los proyectos de actos de sesiones de instalación extraordinarias y extraordinarias urgentes. Por favor, firvanse a manifestar el sentido de su voto. Maestro Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Gracias. Maestro Urgido Almaraz Santibáñez. A favor. Gracias. Maestra Naimán Reques Estrada. A favor. Muchas gracias. Consejera, presidenta, esta secretaria le informa que los proyectos de actos referidos han sido aprobados por unanimidad de voto. Muchas gracias, consejera, secretaria técnica, perdón. Proceda, por favor, con el desahogo de la sesión. Gracias. Como segundo punto en el orden del día, tenemos informe que rinde la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, por lo que me voy a permitir dar cuenta del informe. Adelante. El presente informe se rinde en seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral de este instituto a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, inciso A, el 14, número 4, inciso M, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. De las actividades concluidas, elaboración del dictamen de las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que funcionarán en el proceso ordinario 2021-2022, elaboración del calendario de actividades de los consejos distritales para el proceso electoral local ordinario 2021-2022, de igual manera la elaboración del calendario de actividades para el proceso electoral local extraordinario 2022, elaboración de las tablas de los resultados de la elección de diputaciones durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021, de igual manera la elaboración de las tablas de la elección de concejalías a los ayuntamientos que se arregen por el sistema de partidos políticos y al proceso electoral local ordinario 2020-2021. He de referir que estas tablas ya fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral. Elaboración de los formatos de la documentación electoral y diseño del material electoral del proceso electoral local ordinario y extraordinario, así como lo relativo al voto postal y electrónico de los ciudadanos residentes en el extranjero. Elaboración de los lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales para la elección a la gubernatura y en el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y no los y el manual para el desarrollo de los cómputos para el proceso 2021-2022. Elaboración del material para el simulacro de la elección a la gubernatura. Elaboración de los dictámenes de atracción y delegación de atribuciones y funciones de consejos municipales, delegado a consejos distritales para el proceso electoral local extraordinario 2022. Personal adscrito a la dirección ha impartido, impartió diversas capacitaciones a los consejos distritales electorales con elecciones extraordinarias. Y a los consejos distritales electorales. El 27 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la instalación de los 25 consejos distritales, con lo que dieron inicio a las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral ordinario 2021-2022. De igual manera, con fecha 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente a los consejos distritales electorales de Matías Romero Bendaño, en tanto Domingo Tehuantepec y Salina Cruz, rindieron informes respecto a los consejos municipales electorales que le fueron delegados para elección de consejalías a los ayuntamientos, así como el consejo distrital de Acatrán Pérez de Pérez Figueroa, informando que el consejo general le instruyó llevar a cabo la elección de extraordinaria de diputación por el principio de mayoría relativa, por lo que a partir de esa fecha los consejos distritales referidos llevan a cabo la preparación del proceso electoral ordinario 2021-2022 y el extraordinario 2022. Con fecha 20 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria a los consejos distritales electorales de Santa Cruz, Jocotlán, Isla Colula, de Matamoros, rindieron informes respecto a consejos municipales electorales que le fueron delegada para elección de consejalías a los ayuntamientos. De igual manera, estos consejos distritales a partir del 20 de febrero llevan a cabo el proceso ordinario y electo binario. Los consejos distritales electorales de Isla de Juárez y Santa Lucía del Camino, mediante acuerdo, han probado su cambio de sede. Con fecha 26 de febrero de 2021, los 25 consejos distritales celebraron sesiones extraordinarias. Dentro de los acuerdos e informes que han aprobado los consejos distritales con este proceso extraordinario, destacan la aprobación del personal autorizado para el acceso a la bodega y a la persona responsable de llevar la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso extraordinario 2022. De igual manera, se designó a los supervisores ICAES que auxiliarán a las personas integrantes del consejo distrital en el procedimiento del conteo, seguido agrupamiento e integración de las boletas electorales y se facultó a la presidencia del consejo para que designe a los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo quienes apoyarán en el desarrollo de las actividades referidas para el proceso extraordinario en cuanto a la elección de concejalías y a la diputación por el principio de mayoría relativa. En cuanto a la documentación y material electoral, el Consejo General de este instituto en diversas sesiones ha aprobado los formatos de la documentación y diseño del material electoral. El primer acuerdo lo aprobaron el 31 de diciembre respecto de todo lo que concierne a la elección de gubernatura. En la misma fecha, lo concerniente a los formatos de la documentación y diseño del material electoral respecto a los ciudadanos bajaqueños residentes en el extranjero para el voto postal, así como el modelo del sobrevoto y el instructivo para votar desde el extranjero que serán utilizados en la elección a la gubernatura. El 11 de enero del 2022 se aprobó lo concerniente al voto electrónico de las y dos ciudadanos bajaqueños residentes en el extranjero. Con fecha 13 de febrero del 2022 se aprobaron los formatos y diseño del material electoral concerniente a la elección extraordinaria de disputación por el principio de mayoría relativa y de concejalías a los ayuntamientos de las actividades de la coadjuvancia con el INE. Respecto al proceso electoral local ordinario 2021-2022, la Dirección Ejecutiva de Organización y Incapacitación Electoral remitió mediante aviso la conclusión de ocho actividades vía correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva para que por conducto de estas se envían guías y bople al INE. Dichas actividades se encuentran establecidas en el calendario de coordinación INE-YEPCO. En cuanto a hacer proceso electoral extraordinario, de igual manera se ha enviado el aviso de la conclusión de ocho actividades relacionadas al calendario de coordinación INE-YEPCO, proceso extraordinario. De las obligaciones de transparencia. Se informa que se cumplieron en tiempo y forma la carga, valida, sin actualización de la información de la Dirección Ejecutiva de Organización y Incapacitación Electoral en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia correspondiente a los meses de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022. De igual manera, he de resaltar que se han atendido en tiempo y forma un total de 22 solicitudes de información mismas que han sido remitidas a la Dirección Ejecutiva por Conducto de la Unidad Técnica de Transparencia, mismas que se ha dado puntual respuesta. Actualmente se llevan a cabo los trabajos en la bodega electoral pendientes a la destrucción de su incorporación y, en su caso, la conservación de la documentación y material electoral utilizados en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. De igual manera, se encuentran elaborando el material para el simulacro para las elecciones extraordinarias. Del informe de seguimiento de estas actividades de vinculación con el INE es de referir que el presente informe que se encuentra inserto en el informe que fue previamente circulado, este estuvo a cargo de la encargada del despacho de la coordinación de vinculación con el INE relativo a las actividades de coordinación entre el INE y el IEPCO, a través de la coordinación de vinculación del INE de este instituto en el periodo del 6 de septiembre al 24 de febrero del 2022. Con fecha 6 de septiembre del 2021, la presidencia del Consejo General de este instituto declaró formalmente el inicio del proceso ordinario 21-22. En razón de la anterior, funcionarios y funcionarios del INE y el IEPCO celebraron su unión de este trabajo para realizar y realizar las observaciones al proyecto de convenio general de coordinación y colaboración en cumplimiento a la normatividad electoral aplicable, se tiene que celebrar entre ambas instituciones que son el objeto de establecer las bases de coordinación y hacer efectiva la realización del proceso ordinario 2021-2022, suscribiéndose electrónicamente el 14 de septiembre. En los primeros días de febrero del 2022, se recibió la notificación de la propuesta del Convenio General de Coordinación y Colaboración para las elecciones extraordinarias a celebrarse en el Estado, realizada en línea con el objeto de realizar el análisis correspondiente a las actividades y plazos considerados, la cual fue circulada en tiempo y forma a las áreas ejecutivas y técnicas de este instituto para el trámite correspondiente. Como resultado de ello, se remitieron las observaciones encontradas para su posible consideración. Derivado de que el Consejo General de este instituto celebró sesión extraordinaria el día 13 de febrero para dar inicio al proceso extraordinario en cuanto hace a las elecciones de consejalías de los ayuntamientos de Antacruz, Bucotlán y San Pablo Villa de Mitla. A la fecha no se ha suscrito el convenio en cuanto hace a la parte específica de las elecciones de Trapolú, de Día de Mitla y de Santa Cruz, Bucotlán. Respecto al seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General del INE, están notificados vías y bofles de los organismos públicos electorales de electorales relativos a los procesos electorales 2022 en Oaxaca. Durante el periodo que se informa, destacan algunos de los acuerdos que es relativo a la pérdida de registro del partido nacional denominado Partido Encuentro Solidario, de igual manera que la pérdida de registro del Partido Redes Sociales Progresistas y en cuanto hace al partido político nacional denominado Fuerza por México. Es de resaltar la resolución por el cual aprobó el Instituto Nacional Electoral Ejercer la Facultad de Atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de pre-campañas y recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes durante los procesos electorales locales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La resolución por el que se ejerció la Facultad de Asunción Parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De igual manera, es de destacarse el acuerdo por el que aprobaron las modificaciones en materia del programa de resultados electorales preliminares al reglamento de elecciones del INE, así como el anexo TBC relativo al alineamientos del PREP y el anexo 18.5 referente a la estructura de los activos TBC para el tratamiento de la base de datos relativos del PREP. De igual manera, el acuerdo por el que se ha tenido la publicación del catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de procesos electorales locales ordinarias 2021-2022 y en el periodo ordinario 2022 aprobado por el Consejo General del INE en sesión extraordinaria el 30 de noviembre. De igual manera, el acuerdo por el que aprobaron la creación e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los procesos locales 2021-2022. El acuerdo por el que se aprobaron las credenciales para votar, que pierden vigencia el 1 de enero de 2022, sean utilizadas en la jornada de revocación de mandato, así como las elecciones ordinarias y en su casa extraordinarias que se eleven con motivo de los procesos electorales 2021-2022. De igual manera, el acuerdo por el que aprobaron el plan de implementación 2022 en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. De igual manera, el acuerdo por el que se emitieron los lineamientos para el uso de sistemas de candidatos y candidatos con útiles para procesos electorales locales 2021-2022. De igual manera, es de resaltar que con fecha 14 de febrero de 2022, la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales notificó a este instituto la propuesta de calendario de coordinación para las elecciones extraordinarias que se elevan en los municipios de San Pablo, Villa de Miple, Santa Cruz, Jocotlán, el cual fue socializado con las diversas áreas ejecutivas y técnicas de este instituto para las observaciones correspondientes. Resultado de ello, el día 15 de febrero se remitieron vía Cibople las observaciones realizadas. De igual manera, se informa que desde el inicio del proceso electoral ordinario del 6 de septiembre al 24 de febrero, la coordinación de vinculación con el INE de este instituto ha dado seguimiento a 325 actividades notificadas vía Cibople, las cuales han sido turnadas a las áreas ejecutivas unidades técnicas del IEPCO para su oportuna atención y conocimiento. Dicho lo anterior, es de mencionarse que en el periodo que se informa se ha registrado el seguimiento a 214 envío de documentos en el aportado de consulta y documentos del Cibople correspondiente al cumplimiento de actividades, notificación de acuerdos, lineamientos, resoluciones entregables establecido por la normatividad del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, entre otros. Es la cuenta. Gracias, es usted muy amable, señor consejero. Dispensen, me distraje y agradezco a la secretaria técnica haber rendido este informe. Consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos, secretaria ejecutiva, está a su consideración el informe que acaba de rendir la secretaría. Si alguien desea hacer uso de la voz. En virtud de que nadie ha solicitado el uso de la voz, yo únicamente me permito hacer extensivo mi agradecimiento, infinito agradecimiento a la licenciada Narcedalia. Santiago Luna por su trabajo tan diligente, minucioso y anticipado de las tareas que tenemos que realizar. Licenciada Narcedalia, tiene usted todo mi respeto y mi agradecimiento porque poca gente trabaja así como usted y es impecable. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a la licenciada Italina Sif del área de comunicación con el INE a través del Cibople mantenerse atenta y cercana para el desempeño de los trabajos de esta comisión en relación al intercambio de información a través del sistema del Cibople que ella coordina. Muchas gracias también a la licenciada Italí y a mis colegas, el maestro Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez y el maestro Alejandro Carrasco San Pedro aprecio enormemente su permanente seguimiento a los trabajos que hemos realizado estos últimos cuatro meses desde la comisión. Celebro que hemos podido avanzar en nuestro calendario. Doy cuenta para que conste en acta secretaria técnica de la incorporación a esta mesa de la consejera presidenta del instituto, la licenciada Elizabeth Sánchez González, que se acaba de sumar a esta mesa. Y una vez habiendo dicho esto, estamos, presidenta, le actualizo, estamos terminando de escuchar el informe que ha rendido la secretaria técnica y estamos justo en el análisis y en el uso de la voz por si alguien quiere hacer alguna intervención. Por mi parte es todo. Agradecerle mucho a la comisión, a todo el equipo de la dirección, su trabajo para que tengamos al día las tareas correspondientes en materia de organización y capacitación electoral. Merece especial mención el trabajo que han sumado desde la presidencia y la secretaría ejecutiva, las dinámicas de recorridos y cercanía presencial con consejos distritales, así como los trabajos que hemos hecho de manera virtual con los órganos desconcentrados de este instituto. Agradecerles a todas a todos por su trabajo que ha sumado mucho para que llevemos a cabo estas tareas. Doy cuenta de la presencia de la consejera electoral, Jessica Hernández, también secretaria técnica, para que conste en acta de su participación en esta mesa. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si nadie hace uso de la voz, yo les agradezco mucho su atención y doy por recibido el informe y solicito a la secretaría técnica que continúe, por favor, con el orden del día. Gracias. De igual manera, consejera presidenta, le informo que se encuentra presentes la consejera Carmelita Siva Jochoa y la maestra Zahira Lelí Polito López. De igual manera, para que obrime la... Gracias, bienvenidas. Con su actualización, consejera presidenta, continuando con el desarrollo de la sesión, como punto número tres en el orden del día, tenemos asuntos generales. Le permite hacer de su conocimiento de esta comisión que no fue enlistado ningún asunto en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Continúa con el desahogo de la sesión, por favor. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Consejeras, consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos listados en el orden del día y siendo las 11 horas con 47 minutos del lunes 28 de febrero de 2022, doy por clausurada la presente sesión ordinaria y les agradezco a todas y a todos infinitamente su presencia esta mañana. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, consejera.